Yeah 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 Oh Yeah 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 Ra Ra, Ra, Ra La Company Otra vez, yo Sale por la noche Pero siempre llega a mi Yo me entrego a ti Sin pensar en fin Al contrario, dama Quiero parar el tiempo A tesorar y congelar este momento Pero todo lo contrario Porque es puro fuego Yo no soy tu lego Mi suerte va luego Mientras esto fluye Así que vamos a disfrutar Me hice adicto a ti Cuando me pusiste a perrear Es toda la noche contigo Eh, 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 eh Toda la noche contigo Divino a hacerlo hasta el amanecer Yo soy tu hombre Tú eres mi mujer Juntito los dos En vueltos en placer Saber hacer pa' permanecer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Why Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Juntito los dos En vueltos en placer El saber hacer pa' permanecer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Why Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Me mata bailando Y me revive con un beso De esos mismos que atesoron el proceso Estoy puesto pa' eso Lo tuyo de exceso Lo pesado que me hierro hasta los huesos De esa química La cual mezcla con biología Te pienso de noche Tenerlo en mis días Baby envuelto por ti Que lo diría Pensando en ese cuerpito Salen melodía Me activa serotonina light Y fina Siempre anda con fina No se presta pa' na' Rompe el piso Cuando perre hasta el menos 10 Si no sabes que conmigo se envuelve Que toda la noche contigo es Divino a hacerlo hasta el amanecer Yo soy tu hombre Tú eres mi mujer Juntito los dos envuelto en placer Saber hacer pa' permanecer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Por siempre en tus brazos Y no verme caer Rompe el piso cuando perre hasta el menos 10 Tú no sabes que conmigo se envuelve Rompe el piso cuando perreé hasta el menos diez Tú no sabes que conmigo se envuelve Gracias por ver el video